Bueno, Sistemas Aries es una empresa dedicada a la producción de software y a soporte técnico de los productos que desarrollamos. Es una empresa que tiene constituida en el mercado 23 años, a lo largo de los cuales hemos sido libres en el departamento, hemos ido creciendo, partiendo desde una tecnología mínima en el país y a convertirnos desde ahí en los pioneros en el área de la informática para el sector oficial. Dentro de los aspectos más importantes, más relevantes, como logros que podemos destacar hoy en día, está el haber sido, como decía, pioneros en el sector, en una época en que la tecnología y el desarrollo mismo del país era muy precario, ir a un municipio de Antioquia y del país costaba, era complejo, porque el transporte de las vías no eran vías 4G como hoy en día, eran vías que yo diría 0G, nos tocaba viajar por todos los municipios de Antioquia, incluso del país, en trochas, en las que era muy difícil, adicional al tema de las vías mismas, estaba el orden público, que es bien sabido, era un orden público complejo, nos tocó visitar muchos sectores en los que hacer ingreso era complejo y requeríamos incluso de autorizaciones. Logros adicionales de la empresa está una certificación que tuvimos de conciencias como un proyecto altamente innovador con nuestra plataforma ARIES, proyecto que fue presentado en el año 2005 y que fue avalado, permitiendo que la empresa obtuviera unos grandes beneficios tributarios, porque nos permitió salir de una crisis del momento y apalancar nuevos proyectos, hacer nuevas inversiones, gracias a esta exención tributaria que menciono. Logros importantes también están el poder apoyar a nuestros colaboradores, en sus proyectos de vida, en sus proyectos individuales, proyectos como el tema de vivienda, el proyecto de educación, el proyecto de vehículos para ellos que les genera una mejor calidad de vida. Hay otros aspectos que hemos ido desarrollando importantes y es tener una marca, un nombre en el mercado que ha permitido fidelizar los clientes y que hace que hoy en día seamos los líderes en el departamento con una cobertura del 72% en todas las alcaldías equivalente a 90 municipios y unas 70, 80 empresas de servicios públicos que hacen que efectivamente se cumpla ese liderazgo y seamos hoy en día la empresa que más buscan las entidades del sector oficial. Sistemas ARIES se basa de alguna manera en el desarrollo de la vida de Edison Fernández. La vida mía se enmarca en una situación económica precaria con dificultades desde muy niño y por un apoyo de mi madre logro lentamente estudiar y hacerme profesional. También aparece en esta etapa de mi vida un personaje muy importante que siempre refiero cuando tengo la oportunidad y es el señor Mario Múnera, propietario de Marllantes S.A., una serviteca muy exitosa en Medellín, quien me tendió la mano en momentos más difíciles, quien fue casi que un padrino para permitirme que yo pudiera estudiar mientras me iba siendo profesional en la Universidad Nacional. Tuve la oportunidad de trabajar con él como mensajero durante siete años, época durante la cual fui haciendo mis estudios, me fui preparando con una visión muy clara y era hacerme ingeniero y en un futuro seguir mi carrera ascendente y volverme un empresario como lo era él, siguiendo sus enseñanzas gerenciales y tratando de copiar lo bueno que él hacía, no solo a nivel de sus colaboradores y de su empresa misma, sino con la sociedad, con su compromiso social, porque es un hombre que ha dejado huella en estos temas de apoyo a la comunidad. Errores se cometen de todas maneras en el transcurso de la vida misma y más cuando se atreve uno a construir una empresa, porque en un inicio nuestro principal error que diría yo que estuvo en habernos lanzado al mundo empresarial, tal vez sin la suficiente madurez y experiencia administrativa, sin el músculo financiero que otros probablemente lo hacen y tengan esa alternativa. En el caso nuestro es un error, pero a la vez se convierte en una fortaleza porque sin tener mayores recursos, mayores conocimientos, los lanzamos a un mundo apenas por explorar, que era el mundo de la tecnología especializada en el área informática oficial y pues si se ve como un error en el tema de que nos equivocamos mucho por esta falta de experiencia que menciono, también puede verse como lo contrario, como una fortaleza porque sirvió como un apalancamiento para que el día de hoy de esos errores aprendiéramos a tomar ciertas decisiones que en su momento no se tomaron a saber decir que no cuando se debía hacer e incluso diría a lanzarnos a ser arriesgados en ciertas cosas que por temores no hacemos y que cuando finalmente funcionan y salimos con alegría de un proyecto, damos gracias de haber sido tan atrevidos, de habernos lanzado al mundo con muy precarias condiciones y con muy pocas equipaje en la mano. Las claves para un buen gerente parten, pienso yo, de la capacitación y formación que tenga el gerente. La gerencia implica liderazgo, implica toma de decisiones y es indiscutible que estas decisiones se deben tomar desde el ámbito de lo técnico y lo técnico se adquiere generalmente cuando se tiene una formación académica adecuada. Esa formación permite también tener confianza, permite que cuando nos enfrentamos a ciertos escenarios, a ciertos proyectos, tengamos el estudio suficiente, la preparación para poder adelantar estas labores. Es importante también ser una persona muy organizada. Gerenciar significa tener una empresa permanentemente en la cabeza, significa saber dónde está cada pieza del engranaje. Entonces la organización te permite que se puedan tomar decisiones en momentos apropiados.